Abri los ojos A mis anhelos que nunca les pidió Sentir las ganas de morderte otra vez ¿Dónde queda el orgullo cuando sabe mal? ¿Dónde quedan los sueños que recordar? Y en tantas cosas a veces al final Entran delirios para poder hoy volar Y aunque la suerte no me quiera acompañar Sentir las ganas de abrazarte una vez más ¿Dónde queda el orgullo cuando sabe mal? ¿Dónde quedan los sueños que recordar? ¿Dónde quedan los sueños que recordar? ¿Dónde quedan los sueños que recordar? ¿Dónde estaremos al recordar al final? 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 ¿Dónde estaremos al recordar al final?